¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Helle y ya sabéis que estoy encantado de compartir unos minutos cada día con vosotros, con vosotras, disfrutando de la magia del deporte. Y esta mañana, esta mañana, al revisar el móvil, me quedé estupefacto, ¿en serio? Me estabais diciendo, algunos de vosotros y de vosotras, no todos, obviamente, que Leo Messi está en crisis, que no me portería, que no anota goles. Me preguntabais, ¿qué le pasa a Leo Messi? ¿Le ha afectado esa pequeña batalla que tuvo con Abidal? ¿Le está afectando la presencia de Kike Setién, la lesión de Luis Suárez, la lesión de Dembélé? La pregunta es, ¿qué le pasa a Messi? Claro, al leer los mensajes, todas mis alarmas se han encendido simultáneamente, un ruido, bueno, un estruendo salvaje, ¿no? Y me he ido a la estadística y digo, voy a revisar qué está sucediendo, porque tanta gente me lo está preguntando, pues vamos a ver qué pasa con Leo Messi. Tres jornadas de Liga, tres, tres jornadas de Liga, sin ver portería, algo que no ocurría desde hace dos años, febrero del 2018, que lo he estado revisando, y ya preocupa a Leo Messi. Pero, mi opinión, mi opinión, y luego si queréis, aquí debajo dejáis la vuestra. En estos tres partidos de Liga en los que Messi no ha visto portería, no ha conseguido gol, acumula 22 disparos, 22 disparos, y muchos de ellos no fueron gol por auténtica mala fortuna para el argentino. Unas veces el portero, otras veces la puntería, el defensa, pero 22 disparos de esos 22, 5 o 6 podrían haber sido gol perfectamente. Así que, no hay crisis, es una mala racha. Si me dijéreis, es que Leo Messi está apático, es que Leo Messi no participa, podría decir, vale, pues sí, es para preocuparse, pero no es así. Sí, 22 intentos de perforar la red contraria, es un dato espeluznantemente positivo para Leo Messi. Además, además, más allá de los goles, es lo que produce Leo Messi cuando está en el terreno de juego, que su mera presencia ya asusta a los rivales. Les pone nerviosos, el vello de punta, si no se depilan. Pero, fijaros, un dato que yo creo que ya aquellos que tengáis dudas, quedarán completamente disipadas. En estos tres partidos, Leo Messi ha repartido cinco asistencias. Cinco asistencias que han representado, pues, puntos para el Barça, por ejemplo, en Sevilla ante el Betis. Es decir, y ya para ir entrando en el desenlace de este vídeo, aunque no queremos, sí, hay que ir al desenlace. Leo Messi contribuye de muchas maneras, muchísimas maneras diferentes. Con los goles, con las asistencias, apoyando en la zona medular, con las combinaciones, triangulaciones, aportando verticalidad, siendo el referente, el líder, el jugador franquicia del conjunto azulgrana. Bueno, porque este tres jornadas de liga, sin ver portería, las alarmas tienen que permanecer en silencio. Revisemos bien la estadística. 22 disparos a portería, cinco asistencias y un Messi bastante, bastante agresivo, porque, a diferencia de los primeros dos, tres partidos con Kiki Setién, estos últimos partidos del Barça con Setién, Messi ya está siendo más vertical. Se ha dejado de pamplinadas, de venga, vamos a tocarla aquí, como si estuviésemos en el patio del colegio. Que va, Messi va a portería, ya, ya no está para tonterías, ya le ha dicho así. Setién, tuviste tu momento de gloria, te vamos a respetar en algunas cositas, pero también vamos a ir a la portería rival, porque allí es donde se meten los goles. Compañeros, compañeras, quiero conocer vuestras valoraciones. Aquí debajo, un placer, un placer inmenso, estar aquí compartiendo estos minutos con vosotros y con vosotras. Gracias, seguimos, hasta luego, chao.